Y el lobo, está el tripero, el conjunto menzana. El saludo de Gimnasia en el imponente Estadio Centenario de Montevideo. Que también conoce Tony Pacheco. Allí entró con algunos pibes que serán uruguayos seguramente, ¿no? Botijas. Jugó mucho tiempo en Albacete Tony Pacheco. Jugó mucho tiempo en Albacete Tony Pacheco. Los relevos de defensor, Nani, Lamas, Amado, Carlos Díaz, Petzolano, Fernández y Navarro. Repetimos lo que dijo Polilla Siba en la previa. El 90% de los futbolistas se formó en el club, en las divisiones juveniles. Allí está Polilla, que jugó en defensor 79 partidos, 36 goles. Y este es el banco de Gimnasia. Con Vangardino, Semino, Chávez, Alderete, Pierguidi, idéntico a Troglio. Luciano Ledizamón y otro uruguayo, Sergio Leal. Entusiasmadísimos los memoriosos con ese equipo de defensor campeón del 76, que marcó un hito sin dudas en el fútbol uruguayo, Pedro Grafiña, Rudic y Rodolfo Rodríguez. Sí, rompió la hegemonía de Peñaroli Nacional. Después apareció Danubio, más recientemente Rocha, pero el primero en romper ese bipartidismo fue defensor Sporting. En el 84, Central Español fue el segundo equipo, pero estamos hablando de ocho años después. El segundo título de defensor en el 87, lo tuvo Aguirre Garay. El defensor, Aunchaín, también Cabrera, Dalmao, Falero, Fernández, Ferreira, Larrañaga, Sergio Daniel Martínez, Manteca. Pásula, le decían en Uruguay, muchos ya están llorando en sus casas con este emocionante recuerdo. Aunchaín después fue entrenador de la selección uruguaya en la eliminatoria para Francia 98. Más fue el técnico del cero a cero en el centenario cuando Nacho González fue la figura del partido. Ramírez Silva, Silva Cantera, Tuja y Servando Vecino, el equipo del 87. Todo listo, todo preparado para ver por Fox. Defensor y gimnasia arranca la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Allí está el chileno Pozo. Méndez irá la pelota, Tony Pacheco, con él Santiago Silva. Detalle de la camiseta, tiene que cambiar alguien. Está indicando el chileno. Al polilla Silva. Claro, es idéntica a la de sus compañeros. Además, conociendo las virtudes técnicas del polilla, un cambio de frente al banco se merece. Sí, señor. La para con el pecho y te la da gole redonda. Va a pitar ahora sí el árbitro Pozo. Ya se juega en Montevideo. Avanza Romero, el pelotazo largo. A ver, lateral favorable al defensor. Visa, la tarjeta número uno en el mundo. Te invita a vivir toda la pasión por el fútbol con la Copa Libertadores. Desdiza, porque la vida es ahora. Maulela en el lateral. Allí buscaba Tata González. Le enviaba afuera a Landa, lateral favorable al defensor. Lo tiene que realizar Maulela. Buscaba por allí Vila. Y toca atrás de Pereira, comprometiéndolo a Maulela. Escobar. Pelotazo de Landa. Allí va Santiago Silva. Lo marcaba Martín Cáceres. Avanza defensor. Allí se manda a Mariosa. Se le va afuera a De Sousa, lateral favorable a Gimnasia. Lo tiene que realizar Basualdo. A los primeros instantes del partido en el centenario. Inaugurando el grupo ocho, defensores Gimnasia. Lateral que va a realizar Basualdo. Para el lobo, buscando a Santiago Silva. Disputa el balón con Martín Cáceres. Se desvía en el defensor Violeta. Ahí lateral favorable al lobo. Allí está Basualdo. Buscándolo otra vez a Silva. La peinó Cáceres. Controla a William Martínez. Se le va a Erner. Tremendo choque. Va para el juego. El árbitro, sí señor. Llegó totalmente a destiempo al jugador del lobo. Tiro libre para defensor. Salió muy lejos. Llega muy tarde Erner. Contra Tata González. Fue Lucas Landa, lateral izquierdo. El número seis de Gimnasia y de Mala Plata. Tres veces Gimnasia buscó a Silva. En las tres estuvo muy cerca de él Martín Cáceres. El central izquierdo, el defensor. La levanta Maulila. Muy largo el pase. Saque de meta favorable a Gimnasia. Lo tiene que realizar Kletniki. El polilla, ahora abrigado. Sí, con un bus un poco más oscuro. Ante la indicación del chileno Pablo Pozo. El pelotazo de Kletniki. Arriba ganaba Tata González. Escobar buscándolo a Silva. Pretende girar Silva. Parecía que lo estaban agarrando al delantero de Gimnasia. Fadewil. Landa. Se cruzaba. González. También aparecía Maulila por allí. La envía directamente afuera. Daniel Romero y lateral favorable a defensor. Dependerá muchísimo, Gimnasia, del aporte de los mediocampistas que juegan por los costados. Ormenio por la derecha. Romero sobre la izquierda. No tiene laterales con predisposición a pasar al ataque. Ni Basualdo ni Landa se distinguen por sus proyecciones con balón de movimiento. Sí vale destacar la contribución de Landa en la pelota parada con buen cabezazo. William Martínez buscándolo a Maulila. Esquiva la presencia de Silva. Fadewil. Buena salida de Erner en el anticipo. La cruza Erner. Llega Pacheco. Abre bien el juego para Piatti. Controla por aquí Piatti. Se junta ahora con Ormenio el centro de Álvaro Ormenio a las manos del arquero Silva. Quedó claramente armado Gimnasia en ataque con Ormenio, Piatti, Pacheco y Silva. No pasarán los laterales. Deberá soltarse Piatti por el centro para ganar la espalda de Fadewil, el número 4, que es de los volantes centrales el más retrasado. Ahí la para con el pecho. Más adelantado juega Pereira para engancharse con Diego de Sousa. Aquí viene de Sousa abriendo el juego para Ariosa. Retrocede con Martín Cáceres ahora. William Martínez. A su derecha está Maulila. También Álvaro González. Llegaba primero Pereira. Aquí está Álvaro González. Un rebote en Landa. Tocaba Romero. El desvío en el mediocampista. El defensor lateral favorable al Lobo. Y lateral de Landa buscándolo a Pacheco. También estaba Santiago Silva para peinarla. Pacheco que mete bien el pase para Romero. Silva llega a Piatti. Pasó de largo. Cáceres. Mete con todo Pacheco. Va a buscarla a Piatti. Pacheco que intenta. Se la saca justo Cáceres. Y sale Ariosa. Mostró calidad Pacheco con ese pase. Muy bueno. Erner se mandaba. Ahí falta. Tevila. Tiro libre en el piso. Quedaba Basualdo. Es para Gimnasia. A la hora de defender. Gimnasia tiene su bloque de cinco futbolistas. Escobar, el mediocampista central retrasado. Y los cuatro del fondo. Basualdo, San Esteban, Erner y Landa. La misión de Escobar es no perder la referencia de Sousa. El número cinco está pendiente de los movimientos del siete uruguayo. Allí va a buscarla Piatti. Domina Piatti. Le quita de Sousa. Se junta con González. Corre de Sousa. Lo encima Erner. Se frena de Sousa. El centro de Sousa. Estaba esperando Vila. Piatti. Y el rebote. Le queda a Kletniki. Pelotazo de Kletniki. William Martínez. Ormeño. Escobar. Romero. Levantado por allí González. De Sousa. Le quita desde atrás. Bien ubicado Escobar. Ataca ahora Gimnasia con Silva. No puede llegar. Por ese costado el jugador ormeño. Tampoco Piatti. Pudo. Lateral favorable al defensor. De Sousa. Toca rápido Vila. Retrasado Carlos María Morales. No pudo avanzar Vila. Observó infracción del árbitro Pozo. Tiro libre que hace de cualquier parte. Rapidito. Ariosa. Escapa Vila. Marcada por Basualdo. Se viene Vila. Entre Basualdo y San Esteban. Lo absorben al atacante del defensor. Recordemos que Basualdo no puede jugar en el campeonato argentino. Tiene una suspensión prolongada por una grave lesión que le provocó a Adrián Bastida. Son cinco fechas las que debe privar. Piatti en retroceso con Erner. Amortiguó Fadewil. Le quería trabar Pacheco. El toca atrás. Le recibe Maulila. De Pereira. Toca cortito Maulila. Escapa Fadewil. Erner. Había falta anterior contra Fadewil. Tiro libre para Defensor Sporting. Protesta Pacheco al árbitro Pozo. El número 23 Pereira se ubica bien abierto por la derecha. Un poco más atrás que Tata González. Para imponer a Supremacía en América sobre ese lateral. Contra el dueto Romero Landa. No juega por el medio. Una zona patrullada por Fadewil. Ahí lo ven a Pereira. Un lugar diferente del que lo habíamos apuntado nosotros cuando dimos a conocer la formación del equipo. Allí está Pacheco esperando el pelotazo. Es de Kletniki. Arriba Santiago Silva con Maulila. Pereira tocó para Tata González. Sale Maulila. Ahí lateral para Gimnasia. Pedro Troglio charla con Russo, su asistente. Y lateral de Landa. Allí va a buscar a Santiago Silva. Se anticipaba. Maulila toca a Tata González para Morales. Escapa Morales de la presión de Escobar. Desde atrás va Escobar. Tocó la pelota. Pero eso es falta. Tiro libre para el defensor. Toca el balón Morales y Escobar le comete la infracción. Se vendrá el centro. Atención. Está esperando Morales en el área. Subió William Martínez. Ojo con Martín Cáceres también. Viene el centro cerradito. Atrapa al arquero Kletniki. Saca rápido Kletniki. Buscándolo a Santiago Silva. Martín Cáceres con el arquero Silva. Salida de Martín Silva. Buscándolo a Maulila. Avanza defensor. Pelotazo de Maulila. Va para el Tata González. Escapa. Le ganó la espalda. Alanda se viene González. Espera al centro. Llega Morales. La peinó Morales. La va a buscar Ariosa. El centro de Ariosa. Otra vez para la llegada de Morales. También estaba de Sousa. Al córner la tiene que arrojar. El mediocampista Ormeño. Tiro de esquina para defensor. Por primera vez el conjunto uruguayo le dio sentido a su idea de atacar por los costados. Primero desbordaron a Alanda. Y después pudo sacar el centro ante la marca de Ormeño. Ariosa. Vendrá el centro de Diego de Sousa. Espera a Morales que tiene gran físico. También sube Cáceres. Viene el centro. Arriba defiende Piatti. El pelotazo que se desvía. Y se va al córner. Salvo Ormeño. Lo felicita Kletniki. Gran intento de Pereira para defensor. No tenía una buena ubicación. Kletniki tapado por muchos jugadores. Entonces un remate de Pereira que se anticipó a quien debía marcarlo para tomar el rebote. Será centro de De Sousa. Va por el primer gol defensor. El centro que baja a la cabeza de San Esteban. Llega otra vez Pereira. Se junta con De Sousa. La cruza De Sousa. Libre por el fondo. Aparecía Morales que comete carga ilícita contra Silva. En el salto. Otero libre para Gimnasia que respira con un poco de alivio ahora. Trata Gimnasia de manejar la pelota. Todavía no ha hecho pie en el partido Piatti. Pacheco juega más de espalda que de frente. Se adelantaba Romero. No podía cortar William Martínez. Pelotazo de Maulila. Rebotosa que debe taquear para defensor el arquero Martín Silva. Espera Carlos María Morales. Y el pelotazo es de Martín Silva. Se juega en el centenario 0 a 0 por el momento. Defensor y Gimnasia. El inicio de la segunda fase de la Copa Libertadores de América por Fox Sports. Empieza a tener participación de Sousa que ya ha hecho jugar a González y a Pereira por la derecha y a Ariosa sobre la izquierda. Mucha movilidad tiene el número 7, el conductor del equipo. Al jugar Pacheco más de espalda que de frente, Gimnasia necesita encontrarlo en los últimos 25 metros. Deberá desmarcarse Pacheco y sobre todo aparecer Ormenio, Piatti y Romero para apuntalar al exalbacete Tony Pacheco. Buen giro de Sousa. Aparecía encerrado. Ariosa que se manda y la pelota que se va. La fórmula de Defensor es bien clara. Que de Sousa arme la jugada, gambetea a Escobar, le gane el uno contra uno y después suelta el balón rápido para algún medocampista que se proyecte por el costado. Otro centro de de Sousa. Nuevo córner del Defensor. Espera a Martín Cáceres. Viene el centro. Rechazo justo. Y lateral le corresponde otra vez al Defensor. Lo tiene que realizar de Sousa. Llega Vila. La trata de aguantar el atacante. Allí va Vila. La llevará hasta el fondo. Se le va a lateral favorable al conjunto de La Plata. Lo hará Basualdo. Toma impulso el lateral derecho buscándolo a Pacheco que pierde con Fadwell. Y el pelotazo que se va muy alto de Tata González. Saca de meta que hará Klenicki para el Lobo. Sacará el arquero Klenicki para el Lobo. Espera Santiago Silva. Siempre marcado por Martín Cáceres. El pelotazo del arquero que postergó a Olave. Allí va Klenicki buscando a Santiago Silva. La peina bien para Tony Pacheco. Lo pone a correr a Álvaro Ormeño. Llega primero Ariosa. El saque desde el arco para el conjunto uruguayo. El compromiso defensivo de Ariosa es marcar a Ormeño cuando el chileno se proyecte por el costado. También tiene su misión Pereira que es vigilar a Romero. Pacheco juega bien, tiene calidad. Recién volvió a girar para sacar un pase en profundidad y habilitar a Ormeño. Pero Gimnasia deberá buscarlo más seguido. A Pacheco no se defiende con el balón Gimnasia. Lo pierde muy rápido. Está obligado a achicar espacios. Corta el juego demasiado cerca de Klenicki. En propio campo. Y no puede defenderse con el balón. Allí está cubriendo San Esteban la salida de Klenicki. Lindo al pelotazo de Klenicki. Largo envío del arquero del Lobo. Busqueando a Santiago Silva. Se cruzaba Martín Cáceres, William Martínez, Maulela. Salida de defensor en el centenario. La tiene Fadewill. Lo espera Piatti. El envío largo para la corrida de De Sousa. Le alcanza a bajar. Lo marca Basualdo. Buen quite del defensor de Gimnasia. Ahora es lateral de defensor. Pasa rápido Fadewill buscándolo a De Sousa. Falta de Basualdo. Qué raro. Por ahora venía todo muy limpio. La falta contra De Sousa. Y el tiro libre para la viola. Curiosamente Basualdo fue el futbolista que más faltas cometió y más faltas recibió en el campeonato pasado ganado por estudiantes. Hablamos de faltas sancionadas. Seguramente las devoluciones. Sí. De lo que él pegó primero. Con la salvedad de que a veces te cobran faltas que no son y no te dan faltas que son. Espera el capitán Fadewill. Está Martín Cáceres de Sousa para mandar el centro pasado. Hay varios en offside. No se percató de ello el asistente número dos. Tocó Piatti al costado y va el contraataque de Tony Pacheco. Ahí va Pacheco. La cruza para Santiago Silva. Maulela con el arquero Martín Silva. La idea era correcta. Cambiar de frente. Le faltó fuerza al remate de Pacheco. Bien asistido por Piatti en el contraataque. Esa debe ser la fórmula de gimnasia. Piatti para Pacheco. Y ya Pacheco en los últimos 25 metros elegir la mejor jugada. Es individual o un pase para Silva. Apreta Silva el pelotazo de Maulela cuando recibía de Maximiliano Pereira. Arriba Tota González. Le gana Landa. Lateral para defensor. 27 de septiembre de 1987. Racing de Córdoba cero. River dos. Dos goles de Villazán. Y Bianco en contra. Fue la primera vez que fueron compañeros en River. Troglio y Polilla da Silva en el River de Gribol. Después vamos a ver la formación de aquel equipo millonario. El árbitro fue Abel Nieko. Hoy son entrenadores protagonistas del partido. Gran aporte de Eduardo Bolaños. Están todos los detalles el amigo. Ahora nos va a traer un partido en el que hayan marcado goles en el mismo juego. Da Silva y Gribol. Y el contraataque para Gimnasia. Atención, se cruza Cáceres. Cuando se venía Antonio Pacheco salvó de manera muy oportuna el juvenil lateral favorable a Gimnasia. Da Silva y Troglio, por supuesto, a ellos nos referimos. De un rebote. Gimnasia casi encuentra la posibilidad de un contraataque muy, muy rápido, muy atento Martín Cáceres. Landa en el lateral, buscándolo Santiago Silva. Troglio Silva, forcejea con él, William Martínez. El pelotazo es de Fadewill. Basualdo. Sacó nuevamente Fadewill. No puede Romero. El pelotazo de Tata González. Erner. Piatti se junta con Escobar. Cáceres. No puede Ormeño. Cae desparramado. Basualdo. Ley de la ventaja aplicó. Viene el árbitro. Aquí se venía. Piatti. Lo frenarán justo. De Sousa abriendo el juego para Pila. La cruza para Morales. El desvío. Y San Esteban la arroja a cualquier parte. Lateral para Defensor. Da la sensación de que en ataques Silva y Pacheco tienen más peso, más presencia que Morales y Vila. Que Defensor necesitará del aporte de Ariosa, de De Sousa y de Pereira para llegar al gol. Lo frenan con infracción a Vila cuando intentaba la pared con Carlos María Morales. Tiro libre. Buenísimo para Defensor. Se preocupa Troglio porque fue un poco insólita, ¿no? La falta. Sí, al bulto. Otra salida de estiempo. Derner. Proponía la pared Morales con Vila. Vila no sabía si guardársela o tocar de primera. Y de golpe recibió el trancazo de Orne. Le pega Pereira. Estuvo cerca ya en una ocasión. Acomoda la barrera Klenicki. El tiro libre para Defensor. Perfilado Maxigliano Pereira. Ahí va Pereira. Barrera. Levanta Morales. La búsqueda Tata González. El centro de González. Solo Morales. Klenicki parecía Nobsay Morales, ¿eh? Y, de hecho, había levantado la bandera al asistente. Patricio Basualto, el asistente. Número dos. Marcó el fuera de juego de Carlos María Morales. Detrás de San Esteban, que era el último hombre. De la defensa del gimnasio. Goy Cochea, Gordillo, Perrone, Cacho Borelli, Rubén Plumero Gómez. Troglio, luego reemplazado por de la libera. Corti Gallego. Terrible, doble cinco. Morresi, Jorge Da Silva y Villazán. Los hombres del River de Grigol. Compañeros Troglio y Da Silva por primera vez en aquel River modelo 87-88. La tiró fuera Cáceres. Lateral favorable a Gimnasia. Lo tiene que realizar Basualdo. Sin goles por el momento. Defensor y Gimnasia en el centenario. Desvío, lateral de Basualdo. Toca mal al costado Pacheco. Es lateral para la Viola. Le sacamos la presencia de Morresi, hoy secretario de Deportes de la Argentina. Qué cuidador. Mirió un amigo. Lateral que se hizo para Morales. La trata de aguantar y no puede Ariosa. Basualdo. El desvío en De Sousa. Lateral que le corresponde al lado. Dale, Mauro. ¡Movete más, Mauro! ¡Movete más! Lateral que hará Basualdo. La pide Silva. Está Pacheco. Se anticipa Cáceres. Lateral para Gimnasia. Intentará hacer una buena campaña en esta Copa Libertadores de América. Lateral de Basualdo. Arriba Silva. Rechaza Maulela. Le queda Romero que le pega fuerte, pero no le quedó bien. Llega ahora Escobar. Se manda el centro de Landa. Maulela, Landa. Saque desde el arco para Defensor. El intento de Escobar. Fallido. Y Troglio que mira la hora. No pasarán al ataque, ni Basualdo, ni Landa. La idea de Troglio es llegar con Ormenio, Piatti, Romero, Pacheco y Silva. Con alguna esporádica proyección de Matías Escobar. William Martínez sale Defensor. Así va el Líbero tocando la cortito para Maulela. Está claro que el gol llegará en una jugada fuera de contexto. Que no es un partido cuyo desarrollo invite al gol. No estamos hablando de peligro inminente, de ataque por ataque, de arqueros como figuras. No sabemos hoy cómo se han levantado Klednicki y Silo. Así que será el gol el que abra el partido y no al revés. El gol no llegará como consecuencia de un encuentro trabado en la mitad de la cancha. El juego se estaciona. Allí no hay transición rápida. Sobran los arcos y hasta podría decirles que sobran las salgas. Sí, señor. Allí va de Sousa. Basualdo que quita. Muy largo el pase. Controla todo Martín Silva para Defensor. Y cuando ocurre este tipo de partidos, tiene una importancia aún mayor la pelota parada. El detalle en una jugada así puede llegar el gol que en el desarrollo del partido va a ser muy difícil de anticipar o de imaginar. Se manda Maulela, buscaba a Vila, se anticipa Landa. La cruza González, saca Erner, lateral para Defensor. Lo tiene que realizar Pereira. Aquí está Maximiliano Pereira. Buscándolo a Vila. El movimiento de Vila lo absorbe nuevamente el Defensor Erner. Va al contraataque de Gimnasia. La lleva Pacheco. Lo busca mal a Silva. Atención, no se dio cuenta Silva que se equivocaba William Martínez. Venía con todo Álvaro Ormeño. Molestándolo Martínez, que se enfada. Con un supuesto golpe, salida de Maulela. ¡Fuerta! Presionó y quitó a Escobar. Se viene y Pacheco. Pierde con De Souza. Maulela. Martín Cáceres. La desvía Morales para Ariosa. Falló San Esteban y puede ser de Vila. La tina Ariosa. El pase para Vila. Sale Clint Mickey. Se le termina la cancha a Vila. Parecía Nauza y Vila. Sí, se demoró Ariosa. Porque Vila le marcó el pase. Después del error de San Esteban que se jugó al anticipo. Tirándose al piso. Perdió y ya no tuvo posibilidad de recuperarse. Pero le marcó la diagonal. Sí, está adelantado. El asistente lo marca tarde. Ya iba en búsqueda del balón Vila. Pero lo marcó. Punto para Basualto. El pelotazo de Clint Mickey. Arriba Silva. Alcanza a desviar, a rozar con su cabeza. No llega Álvaro Ormeño. Lateral favorable. A defensor se hizo rápido para De Souza. Se le termina la cancha por un costado lateral que le pertenece entonces a Gimnasia. ¡Vale, vale! Las indicaciones para Fade Will. ¡Vale, caña con Diego! Lateral que va a realizar Basualdo. Se impone Cáceres. De Souza. Piatti. Avanza Piatti. La maneja bien Piatti. Lindo centro para Silva. Ahí está Silva. Marca muy bien Maulela. Completa Pereira. No pedía un cabezazo directo esa jugada. Porque el centro de Piatti fue a medida. Y Silva cabecea bien. Demoró el trámite. Y esa demora en el expediente permitió la reacción del central derecho Maulela. Muy buena acción de Carlos María Morales. Toca Pereira ahora para Fade. Fade Will. La juega mal. Sale Gimnasia. Aquí está Piatti. ¡Vale! Romero. ¡Vale, dejalo, dejalo! ¡Vale, dejalo! Metió el pase para Pacheco. La levanta bien para Santiago Silva. Se cruza Cáceres. Ganó Cáceres. A esto nos referíamos con Cáceres. Jugador que se impone en el uno contra uno. Pacheco supera bien a Fade Will. No puede con Cáceres. Pacheco para Escobar. Muy largo el pase para Ormeño. Saldrá defensor. Tata, tata, tata. Ariosa. La peinó de Sousa. No llega a Morales. San Esteban con Kletniki. El pelotazo del golero. Le rebota Fade Will. Que ahora la entrega para González. Pifia de Escobar. Allí va saliendo Kletniki. No la puede introducir en su área. La toca afuera. Lateral para defensor. Llega Fade Will. Espera a Morales por adentro. El pase para Pereira. Tiró a la pared con González. No había obstrucción ahí, sí. Tiro libre para defensor. El tándem Pereira-González. Contra Romero. Dos contra uno. Blanda estaba ya cerrado como zaguero central. Y vino la falta. Se acuerda la gente de defensor de aquel arbitraje en Ciudad del Este que perjudicó algo. Un truguayo de Pablo Pozo. Por eso manda salidos a su madre. El tiro libre para defensor. Ojos grandes. Bien abiertos. Se va a cerrar este envío de De Sousa. Se preocupa el arquero Kletniki. A la carga defensor. Allí va De Sousa. Cerradito. Llegaba Cáceres. Salvo Kletniki. Después le tira por arriba Fade Will. Se lamenta Cáceres. Lo dobló fuera de juego el árbitro. Sí, señor. Metió la mano Kletniki. Tapado por Martín Cáceres que está adelantado. Muy atento, muy preciso. El asistente va suelto. Otra medallita para el asistente número dos. El pelotazo de Kletniki. Allí va a buscar la silba. Se anticipa Cáceres. Erner tocó. La media vuelta de Landa. El pelotazo cruzado de González. La pifia fue de Álvaro Armeño. Llega Ariosa. Lo presiona Basualdo. Es de gimnasia, dice... A ver, ahora corrige. Ahora corrige. Se metió en un pozo. Allí va a buscarla. Vila entregándola otra vez para Ariosa. El pelotazo de Cáceres. Gana Erner. Llega González. Se manda González. Viene en centro. Hubo un desvío por allí. Y atrapa sin inconvenientes ahora el arquero Kletniki. La mayor presencia de Piatti, Pacheco y Silva en ataque. Que le permite a gimnasia ser igualmente peligroso que defensor a pesar de manejar menos la pelota. Le falta a defensor un jugador que le dé sentido a la idea de tener a De Sousa como armador. No pesa Morales. Vila juega muy lejos del arco. Insisto, le va a costar a defensor traducir en peligro esa mayor posesión de la pelota. A gimnasia le cuesta menos porque Silva corta camino. Pacheco también sabe cómo desprenderse del balón de primera. Y Piatti ha mostrado una velocidad interesante para sorprender con sus transiciones a la defensa de defensor. Que no lo tiene en el catálogo de marcas por tragarse de un mediocampista. Vuelve Pereira, lateral favorable a gimnasia. Lo tiene que realizar Lucas Landa. Allí está Landa, buscándolo a Silva. Siempre busca de arriba. El tanque uruguayo, lateral favorable a gimnasia. Se adelanta Tony Pacheco. Y lateral que va a realizar Landa. Media hora y sin goles por el momento. Estaba por Fox con la copa Toyota Libertadores. Lateral para Lobo. Lo tiene que hacer nuevamente Landa. Los laterales sí se adelanta. Lápide Romero. Irá para Silva. Allí va Silva, marcado por William Martínez. Cae Silva. No hubo falta de Maulela. Sale William Martínez. Pega en Santiago Silva. Lateral para defensor. Más tarde a las 23.30, ahora de la Argentina. Jugará Vélez. Visitando el estadio Capwell de Guayaquil. Contra el conjunto eléctrico de Emelec. Aquí se viene Romero. Encara Romero. La pide por el otro lado. Ormeño. Ariosa. Toque corto de Romero. Traba con todo a Piatti. Lo llevó por delante. El jugador de defensor. Se había desviado en Piatti lateral para la viola. Así la busca de Sousa. Se adelanta de Sousa superándola. Basualdo para adentro. Carlos María Morales. También Vila. Sigue de Sousa. Derribaba Basualdo. Sin fondo y se largue. Otro la tiene Carlos María Morales. Nostiga. Lo aprieta contra el costado Erner. Lateral para el conjunto uruguayo. También hoy tenemos el duelo colombiano entre Deportivo Cúcuta y Deportes Tolima. Único duelo entre dos equipos del mismo país. De la Libertadores. Recuerden que Deportes Tolima despachó a Deportivo Tachira y por eso se ganó su lugar en este grupo. Ese duelo colombiano está en el medio de esta tripe tanda que arranca con defensa Quimalli. Termina a las 23.30 en el capo el de Guayaquil con Emelecchi Vélez. Lateral que hará Basualdo para el lobo. Buscándola Santiago Silva. Martín Cáceres. Saltaba Vila a destiempo. Ganó San Esteban la peina. Después Álvaro Ormeño. Arriba otra vez Álvaro Ormeño. Intenta dominar Ariosa. La echa afuera. El chileno lateral favorable. A defensor Sporting. Lateral que va a hacer Ariosa. Lo está buscando a De Sousa. Piso bien el fútbol. Perdió después con San Esteban. Salida de Piatti. No llega Ormeño. Lateral favorable a defensor. Se hizo Dariosa para Martín Cáceres. Plotazo de Cáceres. Buscándolo a Pereira. Ah, y hizo que fue. Una toma de catch. En todo caso falta un ataque de Pereira. Contra Landa que aguantó la proyección del meocampista derecho. 3, 3, 3, 3, 3. Sí, termina siendo una toma de catch. Pero tiene que estar boca arriba. En este caso Landa para que William Wood decrete el final del combate. Allí buscaba a William Martínez. Gana Erner. Fa de Will. Maximiliano Pereira buscándolo. A González. Se le fue. Lateral para Gimnasia. Lateral que tiene que hacer Lucas Landa. La pide Pacheco. También Romero va para Pacheco. Pechito para Romero. Hay jugada peligrosa de González. Es tiro libre que le pertenece a Gimnasia. Alcalín directo al árbitro. Allí vendrá el pelotazo de Diego Erner. Largo envío de Erner buscando la Silva. Va con Martínez. Martín Silva al arquero. Salida rápida de Defensor. El pelotazo largo de González. Buscándolo a Vila. La deja para De Sousa. Atención. Puede ser gol esto. Se viene De Sousa. Tocó para Vila. Gran cierre de Basualdo. Piatti se adelanta y foul. De De Sousa. Tiro libre para Gimnasia. Definitivamente sobran las áreas. No podemos ver tres pases seguidos. Juega bien Piatti. Tiene cambio de ritmo. Recién fue golpeado en su propio campo. Pero es un jugador que debería buscar más Gimnasia. Para sorprender a una línea de tres que por ahora, con estos pelotazos frontales, tiene facilitada la tarea. Porque Pacheco y Silva miran el partido de espalda. Y de frente, con todo el mapa de la jugada, los defensores del conjunto uruguayo tienen la ventaja. Gracias. 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 Gracias.